Hola, te doy la bienvenida a este episodio de preguntas donde comparto comentarios a preguntas que se hacen siempre recordando que te estoy hablando desde mi comprensión y entendimiento de lo que la vida me está llevando a impartir porque es lo que toca en el guión y sobre todo mi experiencia. Pero no te dejes llevar por nada de lo que aquí se dice. Tú llévalo a tu experiencia y si tu experiencia da testimonio de lo que aquí se comparte entonces eso es lo que tú compartirás también si es lo que toca en tu guión. Habiendo dicho eso, que te disfrutes el comentario de esta pregunta. Bueno, esta pregunta generalmente surge porque es el último lugar en el que la mente trata de aferrarse para no soltar su sentido de identidad. Aparenta ser una pregunta que supuestamente está en una búsqueda pero es en realidad una pregunta trampa como todas las preguntas para de alguna forma tratar de conceptualizar lo que no puede ser conceptualizado. Entonces la pregunta dice Escucho no dualidad hace 20 años y no termino de comprender Siento la respiración, siento el fuego y el frío Siento hambre, dolor en el cuerpo Eso es, no se puede decir que sueño sufrimiento Sí he podido abandonar bastante el dolor emocional, mental Eso sí lo observo Los rollos psicológicos, los conflictos con personas Muchos años que casi no reacciono No sé, ¿ok? Eso es así como lo tiene escrito Entonces mira que curioso Empecemos por la primera frase La primera parte de su pregunta Dice Escucho no dualidad hace 20 años y no termino de comprender Bueno, esto no es una cosa que se puede comprender Porque hacia donde la no dualidad está apuntando es al desasino No es ni siquiera una toma de conciencia Porque nadie tomaría conciencia de Sin embargo el lenguaje nos limita Estoy haciendo lo posible por jugar con las palabras dentro de sus limitaciones Lo que está apuntando la no dualidad Es el hecho, la toma de conciencia de que no hay un yo Por lo tanto cuando dices llevo 20 años estudiando la no dualidad Ese yo que te cree ser es el obstáculo mismo Porque no dualidad simplemente es No tiene opuestos Personas que por ejemplo están familiarizadas con un curso de milagros En el principio, en el prefacio te dice Cuando quedas atrapado en el mundo de la percepción La dualidad, sujeto-objeto Cuando quedas atrapado en el mundo de la percepción Quedas atrapado en un sueño No puedes escapar sin ayuda Porque todo lo que tus sentidos muestran O todo lo que los sentidos muestran Da fe de la realidad, entre comillas, del sueño ¿Qué queremos decir con eso? Tus ojos, tus sentidos Simplemente dan fe de una proyección inexistente Y la idea de un individuo Es lo que cree que la proyección existe La creencia de un yo separado Entonces la persona me está hablando obviamente Desde ese punto, ¿verdad? Desde ese punto de referencia Yo llevo estudiando la no dualidad por 20 años No, pero ese yo la está estudiando para no deshacerse ¿Tú ves? Porque esto no es una cosa que se estudia Esto es simplemente una toma de conciencia Un reconocimiento que quede establecido Ahora mismo tú no puedes negar tu existencia Para efectos dentro del lenguaje de esta experiencia, ¿verdad? Tú no puedes negar que existes Tú no puedes decir yo no existo Por lo tanto, existencia es la... Qué sé yo, el reconocimiento de que eres existencia El problema es que la mente identificarse con el pensamiento yo Ahora cree que existencia es algo personal Yo existo No, tú no existes Existencia es Lo que pasa es que esa existencia se cree que es algo específico Que en este caso sería tú ¿Tú ves? Por lo tanto, cuando todo apunta al silencio Ahora la mente lo atrapa y trata de estar en silencio Para tratar de alguna forma de tener una experiencia especial O lo que sea Pero es que en realidad no es Es tan simple como es la experiencia de ser ¿Tú ves? La persona aquí continúa Siento la respiración Siento el fuego y el frío Siento hambre y dolor en el cuerpo Sí, la pregunta que tienes que hacer es ¿Quién es ese yo que está sintiendo eso? ¿Quién es ese yo que está diciendo todas esas cosas? ¿Tú ves? Ahí es donde está el juego Entonces continúa Eso es No se puede decir que sueño sufrimiento Sí he podido abandonar bastante el dolor emocional mental Eso sí lo observo Rollos psicológicos Los conflictos con personas Sí, pero tú me estás relatando una experiencia Que está teniendo lugar aparentemente Y que le está sucediendo a ese tú que te crees ser Y ese tú es el obstáculo mismo ¿Tú ves? Por eso es que en realidad en ese sentido De esto no se puede hablar Es simplemente el hecho de que simplemente soy Lo que pasa es que todavía lo estás tratando de pillar con la mente Porque eso es como estás tratando de sostener tu sentido de identidad La no dualidad en realidad La no dualidad en realidad también se ha confundido muy confusa Se ha hecho muy confusa Porque ahora la estamos tratando de aplicar al juego de las apariencias Y hablamos de no dualidad Pero es que no se puede hablar de no dualidad Porque no dualidad simplemente es Es simplemente la esencia de ser Que no es de este mundo Que no tiene nada que ver con este mundo Que no tiene nada que ver con esta experiencia aparentemente física Por eso es que se le conoce como un sueño Y esta toma de conciencia al tener lugar Tu experiencia de vida continúa aparentemente como individuo Solo que de alguna forma Es como decía, como se dice por ahí Estás haciendo cosas y sabes al mismo tiempo que no las estás haciendo La vida se está viviendo a través de ti Y sin embargo tú estás como que en esa toma de conciencia De que simplemente es el sufrimiento psicológico Y todo eso se cae Porque simplemente eres consciente de que eres consciente O sea, es conciencia misma Es que yo no se puede hablar de esto O sea, tú ves Por lo tanto, tratando de entrar en un diálogo De explicar algo aquí No nos va a llevar a ningún lado Simplemente en ese soltar todo Entonces, inclusive hasta el seguir estudiando Lo sigue confundiendo A menos que la fuente surja de algo puro ¿Verdad? Por eso es que enseñanzas como un curso de milagros Utilizan como referencia a Espíritu Santo o Jesús Porque la pureza del mensaje está tratando de ser transmitido Entonces, pero no a un individuo Sino hacia la mente que supuestamente está soñando todo esto Y por eso es que en última instancia todo apunta al mismo lugar Apunta al silencio, a la quietud La Biblia te lo ha estado diciendo siempre Mantente quedo, recuerda que soy Dios Toda filosofía desde el budismo El Vedanta, Advaita Todo siempre está apuntando a la quietud, al silencio Porque es una forma de decir Vamos a dejar de prestar atención a lo fenoménico A lo transitorio, a lo conceptual ¿Tú ves? Entonces cuando se deja de prestar atención a todo ello Entonces simplemente lo que hay es lo que queda, es lo que es ¿Ves? Si la vida del aparente individuo continúa Solo que no hay una identificación personal con la experiencia del individuo Simplemente es una vivencia como ahora mismo este video se hace Y ya está No hay que hacer más nada de ello La vida continúa, escenarios se presentan, situaciones surgen Sensaciones tienen lugar, pensamientos Pero todas esas son simplemente nubes flotantes dentro de lo que eres Que eso es lo que hacia donde esto está apuntando Tú ves, que eres esa conciencia No que eres un individuo que esté estudiando esta conciencia Ni que esté estudiando la no dualidad Ni que está tratando de entender nada No, nada de eso Las palabras que son símbolos Como te dice un curso de milagros Las palabras son símbolos de símbolos Y por lo tanto están doblemente alejadas de la verdad Otro extracto del curso te dice Este curso te conducirá al conocimiento Pero eso va más allá del alcance de nuestro programa de estudios Y no hace falta de hablar algo que va más allá de las palabras ¿Tú ves? En el mismo principio te lo dice Este curso no pretende enseñar el significado del amor Pues eso está más allá de lo que se puede enseñar Pretende no obstante remover los obstáculos Que no te permiten experimentar el amor Que es tu esencia natural Vamos a quitar la palabra amor y sustituamos por otra Este curso no pretende enseñar lo que tú eres No pretende enseñar la no dualidad Porque eso va más allá de lo que se puede enseñar Pues no se puede enseñar porque tendría que haber un estudiante Que lo entienda o que lo aprenda Y aquí no hay ni siquiera estudiante ni hay maestro Lo que hay es ¿Tú ves? Por lo tanto no pretende enseñar nada en lo absoluto Pretende no obstante remover los obstáculos ¿Qué son los obstáculos? Bueno, los conceptos, lo aprendido, todo Todo lo que la mente conceptual puede imaginarse Por eso un ministro en Estados Unidos una vez dijo Si tú quieres, mira, mira qué simple Dios es Si puedes verlo, eso no es Si puedes sentirlo, eso no es Si puedes entenderlo, eso no es Si puedes escucharlo, eso no es ¿Tú ves? Es tratando de ir en dirección a un proceso de eliminación Cuando te dicen el hinduismo, el neti neti No esto, no esto, no esto ¿Tú ves? Pero tú me estás hablando en términos de Yo quiero entenderlo, quiero comprenderlo Pero es que ese tú que quiere comprenderlo Tiene que desaparecer ¿Ves? Por eso es que la pregunta se sostiene Para sostener ese tú Estos videos no es para que tú entiendas nada Esto es a ver si te das cuenta y te haces consciente Que simplemente es Entonces la vida simplemente, repito O la experiencia o la proyección Como quieras llamarlo Es simplemente un juego de apariencias Inclusive incluyendo ese tú ¿Ves? Es simplemente un juego de apariencias Que aparenta estar teniendo lugar Si, ves, aparenta Por eso es que se le conoce como apariencias Y cuando esto finalmente se hace obvio Te das cuenta Wow, si lo tenía en las mismas narices Y no lo podía ver ¿Ves? Porque ya eres No que ya eres un individuo O alguien que entiende o comprende nada Ser es, ya eres Entonces aquí es donde se descansa Y ahora pues la vida continúa Tú ves como se ve Surge todo lo que surge Pensamientos surgen Sensaciones surgen Circunstancias surgen Todo eso surge dentro de lo que eres Y ni siquiera eso es correcto Porque el hecho de que surge dentro de lo que eres Está asumiendo que hay algo que es Que ahora algo está sucediendo dentro Sin embargo esa es la limitación del lenguaje Porque eso es lo que estamos utilizando Dentro de este juego de las apariencias Hacia donde está apuntando Tú ves Dentro de lo que el mensaje está apuntando Hacia lo que es no conceptual Por eso es que de esto no se puede hablar Lo digo constantemente O sea, es simplemente A ver si te das cuenta O si haces ¿Quién se daría cuenta? Pues Simplemente es Y si es Se descanse en eso Eso es Ya está Eso es eterno Eso no cambia Eso es inamovible Pensamientos son pasajeros Pero sensaciones son pasajeras Todo La experiencia humana es pasajera Todo tiene un principio y un fin Dentro del juego de las apariencias Pero el que eres es eterno Y eso es hacia donde va apuntando Que eso curiosamente No va apuntando hacia nada Porque no vas a ningún lado Cualquier movimiento Que tú estés tratando de hacer Ya estás aparentemente Alejándote de lo que eres ¿Ves? Simplemente eres Y ya está Por eso es que decimos Final de la historia Es que no se puede hablar No se puede decir nada más A ver si en algún momento Esto hace sentir Y dices ¡Wow! Claro Eso es Y te das cuenta Que es lo más ordinario Es lo más obvio Entonces La vida del individuo Continúa Con todos sus diferentes Apariencias Pero ya Ya la mente No está distraída Con nada de eso Ya la búsqueda Se acaba No hay nada que buscar ¿Quién estaría buscando? ¿Verdad? El proceso Supuestamente De la búsqueda Es mantener La apariencia De un buscador Eso es todo Lo que la búsqueda es Ya una vez Que esto se hace evidente Pues simplemente La vida es Y ya está Final de la historia No sé qué más decir Simplemente Es lo que surgió Pero que Bueno Si lo estás tratando De comprender Entonces sigues Enganchado en la mente Pero quizás Soltaste toda la comprensión Y dijiste Ya me da igual Y en ese momento Que lo sueltas todo Entonces Esto se hace evidente Y ya entonces Quizás las palabras Y lo que se ha compartido A través de esta aparente imagen Cobra perfecto sentido Pues nada Habiendo dicho eso Me despido ahora Recordando que la paz Y a poderes de la mente Para que el amor Se extienda A través de todo Que lo sueltas todo Si ves Que lo sueltas todo Te sacas todo Se lamentas todo Lo sueltas todo Y por sueltas todo Y tú Tipos